Hola, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a utilizar serían estos, coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog y en la revista patrones infantiles número 6. Una vez que tenemos el patrón impreso como veis en el vídeo o el hemos calcado de la revista vamos a cortar por la línea de la tela que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Comenzamos doblando el tejido a la mitad y colocando la pieza del delantero justo en el doble de la tela. A continuación colocamos la espalda un poco más adelante la vista y también en la doble de la tela la vista del delantero que está justamente debajo del delantero. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Damos los piquetes a plomo. Importante darle todos los piquetes a la parte de arriba del escote del delantero para hacer los pliegues. Marcamos las mitades, marcamos la mitad de la cremallera que va a llevar en la espalda. Ahora de entretela nos cortaremos las vistas y colocamos también la doblez, lo que es la vista del escote delantero y la vista del escote espalda, que sería el tejido doble pero no en la doblez. Y recortamos al filo. Ahora vamos a coser. Os hago un planteamiento de cómo va a ser la blusa. Fijaros lo primero que hacemos es pegar las entretelas a las vistas y encaramos el derecho de la vista del escote del delantero con lo de la espalda y coseríamos lo que es la parte de arriba que sería el hombro. Estos son los pliegues. Yo me los he plancha un poco para que vosotros los veáis. Entonces vamos a ir encarando al centro. Serían tres hacia un lado y tres hacia otro. Os lo marcan los piquetes que lleva. Fijaos en el patrón para que no os liéis. Entonces llevaría tres hacia un lado y tres hacia otro. Y los tres van hacia el centro. La forma que tiene el escote también os señalo un poco la forma, como veis, que os va coincidiendo la forma que tiene el escote. Y así quedarían los pliegues. Vamos a pasar un punto también para sujetarlos ahora. Esta es ya la espalda que yo le he pegado una tira como de refuerzo porque realmente lleva cremallera. Entonces iría cosida hasta el piquete que te lleva marcado. La espalda iría cosida solamente un trozo. Encaramos también derecho del delantero con el derecho de la espalda. Se coserían los hombros. Y luego los costados. Los coseríamos también. La vista en que encaramos los derechos, como veis. Se coserían los mismos. Se coserían los Alrededor del escote Pues tiene que coincidir el escote con la vista Comencemos a unir los tablones Y los voy cosiendo para que queden cerrados Ese sería el centro Hemos cosido tres hacia el centro Y ahora los otros tres hacia el centro también Cogemos la espalda Y unimos atrás desde el piquete Que lleva hasta abajo Dejamos el hueco de la cremallera de la espalda Ponemos una partida de cremalleras Y encaramos la cremallera con la espalda Con el género Y la coso desde arriba hasta abajo Fijaros que la apoyo justo en el borde De la espalda También tenemos que haber remallado primeramente la espalda Y cosemos hasta abajo Ahora con el otro lado me fijo En la forma y que esté encarada Y la cosemos en el otro lado Igual desde arriba hasta abajo Y rematamos Cerrarla siempre para comprobar que está bien puesta Y ahora vamos a coser los hombros Colocamos el delantero encima de la espalda Y cerramos primeramente un hombro Y luego el otro hombro Cerramos los costados Desde la sisa hasta abajo Y el rodado igual Desde arriba hasta abajo Cogemos las vistas Cosemos primeramente Un lado de la vista Y luego el otro Ahora la vamos a colocar A la blusa Fijaros Encaramos derecho con derecho Levantaríamos la pestaña de la cremallera Haríamos coincidir los hombros De la blusa con el De la vista Vale, lo coseríamos alrededor Esta parte del vídeo no la he grabado Entonces he tenido que descoser la vista Como podéis ver Y he tenido que hacerla dos veces Vale, los piquetes que llevas Se darían después, no antes Sujetarla bien si queréis O alianarla Como os resulta más fácil Y la vamos a coser alrededor Cosemos por la parte de la vista Y vamos adaptando al recorrido El recorrido del delantero Del escuelto delantero Os tiene que encajar a la vista Vale, si no hay algún tablón Que no hemos montado bien Y ya cosemos hasta el final Levantamos la pestaña de la cremallera Porque os tiene que llegar hasta Hasta el final la vista Damos los piquetes Que yo me los he dado Antes, pero bueno Porque he tenido que descoserla Pero se dan ahora En este momento Y ahora le vamos a dar el punto A la parte de la vista Para que vuelva mejor Doblamos la cremallera Uy, perdón La costura hacia abajo Hacia el lado de la vista Y la vamos cargando Ahora la volvemos Como veis Y rematamos el lateral Cosemos la vista Al centímetro de la cremallera Para que quede rematada Ahora le damos la vuelta Hacia el derecho Sacamos con la esquina Y veis que haya quedado bien El otro lado de la vista También se armate igual Doblamos hacia el derecho Y rematamos el lateral Y sacamos la parte de la cremallera Cerrarla y así comprobáis Que esté bien puesta La vista a la misma altura De la cremallera Para que cierre bien Ahora sujetamos Lo que es la vista Al hombro Con un pespunte Para que no se levante Y vamos a continuar Rematando las sisas El bien lo tenéis que planchar Yo siempre le plancho Un centímetro Y luego a la mitad Vale Y le coso por la parte Que no he planchado Y por la parte del revés Comenzando Doblando un centímetro Para que luego quede rematado Y le vamos cosiendo Por la parte del revés Va a ir girando la prenda Y le vamos cosiendo Y cuando llegamos al inicio Le montamos sobre el otro Y rematamos Ahora si veis que tiene Es grueso el tejido Pues le damos unos piquetes Lo recortamos Y le volcamos Hacia el delantero El bies Y comenzamos a doblar Por la parte de abajo Del costado otra vez A coser Vamos metiendo la costura Y al mismo tiempo Vamos cerrando el bies La metéis hacia adentro Y le pasáis un punto Al filo del bies Y ya rematamos Cuando llegamos abajo El otro bies Se coloca igual que este Y para rematar la blusa Le vamos a hacer Un dobladillo doble De uno y uno Y le pasamos un punto Alrededor para rematarla Y esta sería ya Nuestra blusa terminada Si te ha gustado Este tutorial Dale me gusta Y compártelo En tus redes sociales Te recuerdo Que puedes seguirme En Facebook E Instagram Y como siempre Muchas gracias Por estar pendiente De mis vídeos